Vale pues, seguimos con el repertorio Ahí vamos a hacer un polígrafo de canciones Hay matones que nos escupan a todo mi acompañado a ver Animes a todos y antes de que nos veremos Garibola de verde, ahorita estamos en Colombia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!